Con un equipo de la U.S. Valle ubicado en la entrada del Palacio de San Francisco, se inició hoy el plan de contención del COVID-19 en la gobernación del Valle. Por disposición de la señora gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Clara Luz Roldán, hemos iniciado unas medidas de atención al público que esperamos la comprensión de todos los vallecaucanos. Estamos haciendo turnos de ingreso al público para las gestiones que tienen que realizar, estamos controlando el flujo de gente. El suministro de gel antibacterial a todo el personal, como al público que ingresa a realizar algún trámite y la entrega de tapabocas a quien presente síntomas de gripa, hacen parte de las medidas tomadas por el gobierno departamental. Excelente, están tomando medidas preventivas excelentes, el control de cada metro con la persona, el control de tapabocas, el manejo con el lavado de las manos, todo está muy bien, es lo que deberían hacer en todas partes en este momento. Sí me parecen muy oportunas, ya que estamos pasando por esta situación, sí me parecen la verdad muy buenas y pues eso estoy también tratando de implementar en la casa. La gobernación reitera que continúa prestando todos sus servicios y convoca a la ciudadanía que siga las medidas de autocuidado para evitar la propagación del virus.